Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de ¿Qué dice la Academia? Este programa de entrevistas con investigadoras e investigadores de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, acá en Jiquilpan, Michoacán. Les saludo con gusto, yo soy Carlos Melboza y les comento que en esta sesión tenemos a una gran invitada, a la doctora Rogelia Torres Villa, quien está acá con nosotros y a la que damos la más cálida bienvenida. Doctora, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá. Hola, Carlos. No, pues al contrario, muchas gracias a ti por la invitación para este programa y este tema. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Antes de continuar, me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria y ya después pasaremos a la sesión tal cual que nos convoca, la sesión de preguntas y respuestas. La doctora Rogelia Torres Villa es licenciada en turismo por la Universidad Autónoma de Nayarit. Tiene una maestría en turismo sustentable por la misma institución, quien es maestra y tiene un doctorado en ciencias sociales con especialidad en estudios rurales por el Colegio de Michoacán y tiene una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS en Guadalajara, Jalisco. Sus líneas de investigación son turismo alternativo y desarrollo rural, tema que nos convoca para estar charlando en esta ocasión con la doctora Rogelia y además patrimonio, paisajes y rutas turísticas. El proyecto actual en el que se encuentra trabajando la doctora Rogelia es turismo alternativo en regiones de frontera, paisajes culturales en la Ciénaga y Sierra de Jalmich. Es investigadora asociada a ser de tiempo completo en la Unidad Académica de Estudios Regionales, Coordinación de Humanidades de la UNAM desde enero de 2015. Miembra del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y pues además cuenta con importantes y variadas publicaciones sobre las líneas de investigación que acabo de mencionar. Doctora, de nueva cuenta le agradezco mucho y pues para irnos acercando ya a la primera pregunta y también darles como un contexto a las personas que nos van a estar viendo a través de las diferentes redes sociales, voy a lanzar la primera pregunta y me gustaría que nos compartiera una definición general, digamos, que podamos entender sobre qué es el turismo alternativo. El turismo alternativo se refiere a aquellos viajes que tienen como finalidad realizar actividades recreativas en contacto con, directo con la naturaleza y sobre todo estas expresiones culturales que envuelven, digamos, una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos tanto naturales como culturales con los que cuentan las poblaciones a las que los turistas o los visitantes acuden a estos lugares, ¿no? Y pues el turismo alternativo cubre una gran gama, digamos, de actividades, entre los cuales los más importantes es el ecoturismo, el turismo cultural y el turismo histórico. Es esta búsqueda de un aprovechamiento racional de esta actividad turística con conciencia ecológica, obviamente con cierta educación ambiental y que las comunidades locales sean realmente las beneficiadas, que es lo que busca este tipo de turismo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, que puedan proteger su patrimonio natural y cultural. Como lo comenté hace rato, estas diversificaciones o tipologías, pues, estamos hablando de turismo de aventura, turismo deportivo, ecológico, agroturismo, turismo rural, ecoturismo, turismo cultural, que todo tiene relación, digamos, directo con las poblaciones locales. Y es así como surge este, el propósito de crear el turismo alternativo y buscando estas actividades que pongan en contacto directo al viajero con la comunidad. Y obviamente, pues, el fin de esta interacción que tiene es que el turista conozca, disfrute, respete, digamos, comprende y participe en la cultura y la naturaleza del lugar o los lugares que visita. Entonces, las, el turismo alternativo, pues, tiene como tres grandes áreas, que es el ecoturismo, el turismo de aventura, el turismo rural, y yo añadiría, esos tres son los que, los que se manejan, digamos, del turismo alternativo. A mí siempre me gusta añadir lo que es el turismo histórico-cultural, porque es parte de, de estas, de estas poblaciones, ¿no? Y cada una, pues, tiene sus derivaciones, digamos, este, el ecoturismo, pues, estos van a ser aquellos, aquellos viajes que tengan esta, el fin, estoy hablando del ecoturismo, que tengan, que tengan como fin realizar actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza a través de, del contacto, ¿no? Que, que tengan, que puedan tener con, con esta, con la misma naturaleza. Este, y dentro del ecoturismo, pues, hay muchas variaciones o actividades que se pueden hacer. Por ejemplo, están los safaris fotográficos, talleres de educación ambiental, senderismos interpretativos, observación de ecosistemas, observación de fauna, incluso observación de fósiles, ¿no? Hay también observación sideral, etcétera. Hay una, hay una gran gama de actividades que se pueden hacer dentro del turismo, del ecoturismo, perdón. Y turismo de aventura. Este turismo, pues, tiene como finalidad realizar actividades recreativas asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, eh, tanto en, en aire, en agua, en tierra. Por ejemplo, en agua podemos hablar de buceo libre, descenso en ríos, pesca recreativa, lo que tiene que ver en la tierra. Estamos hablando de caminatas, montañismo, turismo, ciclismo de montaña, rappel. Y, y en aire, eh, estamos, podríamos mencionar, eh, vuelo en parapente, vuelo en alta, en ala delta, vuelo en globo, paracaidismo, etcétera, ¿no? También, cada uno de, de estas tipologías de turismo, pues, tiene su, su gama de actividades que se pueden realizar. Y el, y el otro turismo rural, este tiene como fin el, el realizar actividades de convivencia, interacción con una comunidad rural. En aquellas expresiones, tanto sociales, culturales y productivas cotidianas, que se realizan en la misma comunidad, ¿no? Estamos hablando de talleres artesanales, talleres gastronómicos, aprendizaje de dialectos, agroturismo, hasta preparación y uso de, de medicina tradicional, este, alguna vivencia mística. Entonces, son también, es, es, este, interesante, digamos, lo que se puede aprovechar en este tipo de turismo. Y el turismo histórico cultural, este, es, son visitas o recorridos a zonas culturales dirigidas especialmente en cuestión de arquitectura, museos, casonas, ex haciendas, monumentos, ex conventos, catedrales, polos coloniales, y obviamente, pues, los polos mágicos, ¿no? Que, que es nuestro fuerte ahorita en México, nuestros 132 polos mágicos. Muchas gracias, doctora Rogelia, por este importante y amplio panorama que nos, que nos ha abierto, ¿no? De repente cada, cada cosa que iba agregando, considero yo que da para un espacio particular, ¿no? De, de charla y de seguir, pues, dándole a conocer a la gente, ¿no? ¿No? ¿De qué va? A mí, por ejemplo, me deja, me deja muy, muy, este, impactado. Esta es como, como todo le he ido sumando, ¿no? Hasta la perspectiva o la mirada que tenemos o que se tiene ahora sobre turismo sustentable o cómo evoluciona ser turismo alternativo y las diferentes, las diferentes variables, ¿no? Entonces, digamos que, este, como en manera de un resumen, el, el turismo alternativo busca como pasar de la, del turismo en masa, de las grandes masas, a algo como más íntimo con la comunidad, más en contacto directo, y digamos que podría estar, ser también un tipo de turismo como más especializado, más dirigido a personas con un cierto perfil, y en este caso, por ejemplo, personas con más conciencia ambiental, con más conciencia sobre la conservación medioambiental de las comunidades, o, o, ¿cómo, cómo podríamos enlazar este perfil del turista alternativo? Esa pregunta es muy interesante. Me gusta mucho porque da para, para un comentario que, que quiero hacer, que tiene que ver con, con este perfil de, del turista, en este plano siglo XXI, sobre un turismo, vamos a llamarlo, y lo puse por aquí para que no se me olvidara, un turismo o un turista híbrido. ¿Y por qué híbrido? Porque las personas que nos gusta conocer, que nos gusta viajar, tanto en nuestro país como en el extranjero, creo que todos tenemos experiencia, tanto en el turismo convencional, o turismo masivo, como en el turismo alternativo. Bueno, la experiencia que ellos tienen en los desarrollos de turismo masivo, que estamos hablando de, de hoteles, de, de cadenas de hoteles, donde si vamos a, a Cancún, o vamos a, a Puerto Vallarta, o a Los Cabos, y, y llegamos a una cadena hotelera, sabemos que si llegamos a un, a un centro turístico, y a otro, pues, nos van a ofrecer lo mismo, ¿no? Incluso hasta los olores, los sabores, ya sabes cómo vas a encontrar la habitación, ya sabes cómo va a estar todo. Eso, eso es, este, lo que de repente, pues, el turista dice, es que yo ya conozco, ya conocí lo que es disfrutar un turismo, pues, convencional, ¿no? Un turismo masivo donde llegue al hotel, tenga todo incluido, y no salga, y no conozca nada más que las albercas, los alimentos, y la habitación del hotel. Pero yo quiero conocer la cultura, ahora quiero conocer la cultura, quiero conocer a la gente, quiero conocer los paisajes, qué patrimonio cuenta ese país, o ese estado, al que yo estoy visitando. Y es ahí donde te digo que nace esta, esta oferta turística al interior del país, con los polos mágicos y con grandes rutas importantes, rutas turísticas, también internas, como la ruta del queso pan y vino de Querétaro, como la ruta del vino en Baja California, la ruta Don Vasco en Michoacán. Entonces, estamos hablando ya que dentro de, de esto, de esta alternativa de turismo interno, pues, también tenemos opciones de, de rutas, ¿no? De rutas turísticas que se han estado, este, creando, difundiendo, aprovechando, y han estado, eh, posicionándose. Muchas gracias, doctora, por, por esta importante respuesta, ¿no? Todo lo, todo lo que nos ha mencionado sobre, eh, estas alternativas, ¿no? O estas más bien propuestas que están desde dentro de México para la, la promoción del, del turismo alternativo. Estas rutas que mencionó, ¿no? Tan importantes también, las rutas de, del queso, las rutas de, por ejemplo, de, del vino, ¿no? Y, pero, pero quisiera ya para ir direccionándonos un poco al final de, de esta entrevista, ver cuál es el panorama, ¿no? Del turismo alternativo en la región ciénega de acá de, de Chapala. Al inicio mencionó usted algo muy, muy importante, ¿no? Que a mí me, me pareció muy importante y que no dije, no quisiera dejar pasar. Es esta, eh, mencionó cómo, este, se busca ahora, ¿no? Un, un desarrollo también regional, ¿no? Se, se busca, cómo, cómo entender más bien al turismo alternativo como una herramienta de desarrollo económico a la vez de que es una herramienta de desarrollo, de, perdón, de conservación medioambiental, ¿no? Entonces, en, en, en esta dirección, ¿cómo ve ese panorama en la región ciénega de Chapala? En la región ciénega, para empezar, pues, contamos, aunque no lo parezca, contamos con una gran, eh, una gran, este, lista, o, o, productos, más bien, productos todavía no muchos, pero sí atractivos turísticos que podemos aprovechar y que algunos de los cuales, pues, obviamente ya se están, de alguna manera, desarrollando, ¿no? Aquí en nuestro, alrededor de la ciénega de Chapala, vamos a hablar, para ir metiéndonos a, a la ciénega, de la Sierra del Tigre, por ejemplo. Hay una ruta turística de, de la Sierra del Tigre, para Mazamitla, que es nuestro vecino, y también está la otra ruta, Rivera de Chapala, en Jalisco, también ambos de Jalisco, y estamos colindando con ellos, ¿no? Nuestra región colinda con, con Jalisco, con el estado de Jalisco. Ellos, este, ya manejan sus, sus rutas turísticas al interior de nosotros, lo que es la región ciénega de, de Chapala, no contamos todavía con una ruta turística que pueda, de alguna manera, unir y dar a conocer de manera ordenada los atractivos, con los que cuenta nuestra, nuestra región ciénega, ¿no? Eh, estamos hablando, vamos a poner un ejemplo de Jiquilpa, como polo mágico, y toda su riqueza cultural, natural, histórica, eh, de festividades con las que cuenta, y nuestro vecino, también Zaguayo, Zaguayo, su turismo fuertísimo que tiene, que es el turismo religioso, y, este, obviamente también tienen otros productos, como la gastronomía, la parte cultural, muy importante, muy interesante, y los demás municipios que tienen también, este, lo suyo, ¿no? Esta parte de la riqueza natural y cultural que bien podemos y que ya hemos estado trabajando en, en, antes de la pandemia incluso, este, con gobiernos de aquí, de municipales, varios ayuntamientos sobre la propuesta de crear una ruta turística. Incluso en un principio le habíamos, habíamos comentado que le, que le íbamos a llamar ruta turística tradiciones de la ciénega de Chapala. Esa fue como una primera propuesta, ¿no? Este, y dentro de ella, pues, iría todos estos, digamos, recursos con los que se cuenta de que hay potencial, lo hay, y lo hay, muy interesante, muy fuerte. Aquí es cuestión de, de crear, de tratar de crear esos productos, llegar a un producto turístico, porque la mayoría con lo que contamos, pues, son los atractivos, ¿no? Son los recursos turísticos, pero todavía no tenemos productos definidos, muchos no los tenemos. Gracias, doctora. Totalmente, como usted lo acaba de decir, no creo que la propuesta es, es amplia, es diversificada. Qué bueno que mencionó esta propuesta, porque precisamente era la, la, la pregunta, la última pregunta que tenía, ¿no? Y, este, ya nada más como para, para definir, quería preguntar, ¿no? Sobre cuáles eran las propuestas para hacer una mejor gestión del, del turismo alternativo aquí en la región. Ya, ya me acaba de mencionar, ¿no? Que hacer una, o se está proponiendo una ruta turística, ya, ya lo abordó en la pregunta anterior, pero quisiera saber cuáles son los retos que usted identifica para poderlo, poder, este, tener ya la, el establecimiento o la declaración de una ruta como tal, cuáles son los avances, ¿no? Y posibles nuevas propuestas para, como ya dije, ¿no? Hacer una mejor gestión del turismo alternativo aquí en la región. Sí, mira, uno de los, de los retos y de las cuestiones que se pueden observar así, a simple vista, pues, nos, nos hace falta mucha infraestructura, mucha infraestructura turística, ¿no? En la, tenemos los, los atractivos, los recursos, está la gente, está ese conocimiento, esos saberes, las tradiciones, las tradiciones, lo tenemos, sabemos que lo tenemos, pero, eh, no tenemos todavía esa, esa infraestructura que, pues, que se encuentra en las rutas turísticas, ¿no? Este, me requiero, híjole, pues, a, a que los lugares estén, pues, de alguna manera adecuados para recibir a los visitantes que tengan, eh, quizá alguna construcción un poco más, este, idónea, eh, que se cuente con servicios sanitarios, eh, que las personas, eh, cuenten quizá con alguna capacitación y que haya esos puntos donde si, si yo, si yo voy a hablar de un recorrido, que logremos esa parte atractiva de, de decir, a ver, vamos a llegar a estos lugares y vamos a encontrar a estas personas, pero que no nos andemos buscando, ¿no? A ver en dónde viven o cómo viven, porque eso, pues, no da buena imagen. Entonces, lo que necesitamos es, es, es algo, híjole, pues, apropiado para, para recibir a, a visitantes a esta región, ¿no? Ese es un reto, es un reto, eh, tanto por parte del gobierno, como incluso, pues, nosotros como parte de la academia, ¿no? Si queremos involucrarnos más y hacer un, este, si, si queremos hacer un trabajo de transdisciplina, ¿no? Es decir, este, ya no solo quedarnos en el escritorio y, y escribir o concebir la ruta y publicarla, sino, pues, tratar de ir más allá, ¿no? De, de ese acompañamiento con las poblaciones locales para lograr que ese, que ese proyecto, pues, tenga el éxito que a lo mejor uno, uno se imagina, ¿no? Entonces, ese, ese para mí es un, uno de los, de mis mayores retos, este, lograr, eh, primero, eh, concebir esa, ese documento, ese libro, con la propuesta de la ruta, aquí en la región, y después, eh, hacer el acompañamiento con la población local para, pues, para todo lo que se tenga que hacer para, este, esta, como tipo bisagra, ¿no? Con, con, con el gobierno, para cuestiones de infraestructura. Muy bien, pues, sí, desde luego que hace falta, pues, el trabajo, ¿no? Como usted dice, irlo articulando poco a poco, pero sin duda, creo que, que en algún momento se va a lograr, y sobre todo, será de mucha relevancia para la región. Pues, doctora Rogelia Torres Villa, investigadora de, de la UAER UNAM, en Jiquilpan, eh, el tema es muy amplio, muy, muy interesante, ¿no? Como dije al principio, nos da para una sesión cada uno de los temas que aquí se tocaron. Bueno, lamentablemente, el tiempo es limitado para esta, eh, para el caso de esta entrevista, de este programa, pero sin duda, en la posterioridad estaremos platicando y charlando, y sobre todo, profundizando sobre el tema. Yo le agradezco mucho, eh, su, su tiempo, su, su presencia, y sobre todo, el conocimiento compartido en esta, en esta entrevista. Gracias por estar acá, doctora. Al contrario, Carlos, muchísimas gracias a ti. Muy bien, y gracias a todas y ustedes, a todas y todos ustedes, perdón, quienes siguieron esta transmisión en la página de, en Facebook, y en YouTube, eh, de arroba UAER UNAM. Les agradezco el tiempo también, el interés, ojalá que puedan compartir el video, que les guste, y que pueda ser de provecho para ustedes. Muchas gracias, y hasta la próxima. ¡Gracias!